Fue el día y la hora que cambió mi vida y la de toda mi familia. Nos cortaron las alas, pero no la fuerza. Las balas del odio y la cobardía nos arrebataron al padre, al hermano, al abuelo, al tío, al buen amigo, al panista. Nos arrebataron a don Leo, como todos cariñosamente lo conocían. Solamente así pudieron detener las buenas intenciones que siempre tuviste, padre. Fuiste un hombre de campo, pero también fuiste un hombre de lucha. Un hombre que nos enseñó que debemos de ser humildes, pero siempre fuertes. Que debemos ser siempre estar unidos y que la familia es una prioridad en nuestra vida. Siempre te preocupaste por el prójimo. Ayudaste a tu pueblo de Jutla de Crespo tanto como lo amaste. Fuiste una persona que nos heredó la cultura del esfuerzo y sin privilegios. Nos inculcaste que la única forma de conseguir lo que anhelábamos es trabajando. Nos impresionaste siempre tu dedicación que tenías cuando tus días empezaban a las 5 de la mañana y terminaban hasta altas horas de la noche. Un hombre exigente con sus amigos, pero el más leal e incondicional con los mismos. Siempre quisiste y siempre deseaste la construcción de un mejor país, de un mejor municipio y de un mejor Oaxaca. Es por eso que tu sentido humanista te llevó a decidir que fuera acción nacional el mejor camino para poder lograrlo. Esto te llevó a ser el primer presidente municipal del PAN en Jutla de Crespo, siempre anteponiendo el bienestar de tu pueblo. Ese eras tú, don Leo Díaz. Yo, que tuve la dicha y la bendición de Dios de ser tu hijo, puedo decir que fuiste un padre ejemplar, distinguido por su honestidad y su nobleza. Un hombre que defendía a los que sufrían de injusticias. Por ello estamos aquí para exigir a las autoridades estatales y federales que hagan su trabajo, que encuentre y se les castigue a los responsables de este injusto y cobarde crimen. Que detengan esta ola de violencia que nos afecta a todos los ejutecos, oaxaqueños y mexicanos. Hoy hablamos a nombre de todas las familias a las que se le han arrebatado a la mala a un ser humano. Hoy les decimos, ya basta. Los oaxaqueños exigimos un estado en paz, con seguridad para todos y todas. Que la violencia no sea el recurso para detener a los que quieran hacer de un Oaxaca una sociedad justa y una sociedad de bien. Hemos despedido a un hombre que dejó huella. Detuvieron el andar de mi padre, pero no sus ideas. Hagámosle honor a este legado que hoy nos deja don Leonardo Díaz. A nombre de nuestra familia, a nombre de todo Ejutla, a nombre del panismo oaxaqueño, les doy las gracias por estar aquí exigiendo seguridad, paz y tranquilidad para todo Oaxaca y para todo México. La lucha no termina. La lucha acaba de empezar. Muchísimas gracias. Leo, Carlos, Miss. Toda nuestra solidaridad, el acompañamiento a su familia, don Leo Díaz. Quiero, por último, agradecer la presencia de todas y cada uno de ustedes. Agradecer, por supuesto, a la diputada federal Adriana por ese respaldo, por acompañarnos, a nuestros amigos consejeros del partido, a los candidatos. No nos diríamos dignos si no lucháramos por la paz de Oaxaca. Tenemos como principio la dignidad y el respeto a la dignidad de la persona humana, pero para que a esta se dé, tenemos que ir por ella, tenemos que luchar para conseguirla. Tiene que haber, tiene que imperar el Estado de Derecho. Tiene que darse un alto a la violencia en nuestro país y en Oaxaca. Leo, Carlos, Mitch, vamos a estar muy pendientes de los avances que hayan en la investigación de estos hechos tan lamentables de la muerte de Ivonne Gallegos, por supuesto, de don Leo Díaz. Vamos a estar muy pendientes y estar presentes en todo lo que podamos informarles, en todo lo que se pueda dar de información en torno a estos hechos tan lamentables. Nuestra lucha continúa. Quiero pedirle a cada uno de nuestros abanderados que se cuiden, que nos cuidemos, no nos confiemos. Sé perfectamente que a nadie nos gusta traer seguridad, andar escoltados, porque no somos delincuentes, porque somos políticos, porque estamos al servicio de los ciudadanos. Y ya basta de que la política, la política, la quiere comparar, efectivamente comparar con corrupción. La política no es sinónimo de corrupción. La política no es, la política no es oscuridad, no es malo, no es lo malo. La política es una herramienta para poder servir a los ciudadanos y resolver los problemas de los ciudadanos. Por eso nuestra lucha. Y vamos a continuar en ello. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, por eso vamos a acampar, vamos con esa bandera, la bandera de la paz y la justicia. Gracias nuevamente a Leo, Carlos, Presidenta Nati Díaz, a su señora madre, nuestros saludos, nuestras muestras de cariño y nuestra solidaridad con toda esta gente que hoy se dio cita y de quienes por actividades de agenda no pudieron estar hoy presentes. Buenas tardes a todos, feliz retorno a sus hogares. Muchas gracias.